R de Éxito, episodio 268. Los regalos vienen disfrazados de tragedia muchas veces. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Muy contento porque estoy con Ángelo Rico desde Cataluña, España. Ángelo, ¿listo para la parrilla? Pero muy listo y feliz de estar aquí contigo, Alex. Gracias y feliz de estar con tu audiencia. ¡Qué bueno! Ángelo Rico es licenciado en Economía, con posgrado en Finanzas, diplomado en Gerencia Financiera, en Valoración y Negociación de Inversiones a Precios de Mercado y Máster en Gestión de Empresas, un MBA. Ganador en España del Tour de Trading. Viviendo totalmente del negocio bursátil a través de la gestión del capital personal en mercados de acciones, divisas, Forex, índices bursátiles y materias primas. CEO, fundador y trader en Experium.es. Ángelo, bienvenido hermano a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la gente no sepa de ti, algún gusto en particular, algo extraño que la gente no sepa de Ángelo. Cuéntame, hermano. Hombre, Alex, nuevamente muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, no sé qué me faltará a mí por contar, porque la verdad estoy muy abierto en las redes sociales, pero no, soy de Colombia, vivo aquí en España. Y desde los 24 años trabajando en algo que me apasiona, que es la bolsa, y ahora mismo de manera independiente. Tengo 42 años, a los 33 años renuncié a mi empleo y creo que soy muy feliz desde que soy independiente. Qué espectacular eso. Ahora, Ángelo, ¿tú recuerdas algún plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño? ¿Cuál era ese plato? Porque tú eres original de Cali, la capital de la salsa, estás en Cataluña, España. Cuéntame, ¿cuál era ese plato, hermano? El sancocho de gallina. Sancocho. Sancocho de gallina. Buenísimo, después de una noche de parranda, también un sábado de la mañana, ¿no? Para comer en la noche, no tanto, porque es pesado, pero es delicioso. Es saborosísimo. Es de lo más tradicional de la región donde yo nací, pero es pesado, no es para la noche. No, es para el día siguiente. No hay que comerlo y ya quemarlo en la fiesta. En la fiesta, ok. Ahora sí, Ángelo, vamos a entrar en tu zona de éxito, en tu área de genio. Si tuvieras que escoger una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor es esta. Esto es lo mío. Aquí es donde soy bueno. ¿Qué es? Asumir riesgos. Asumir riesgos. Asumir riesgos, sí, sí. Fíjate, es muy importante eso de asumir riesgos, porque todo es un riesgo hoy en día. Caminar es un riesgo. Corres el riesgo de caerte. Hablar, corres el riesgo de caer mal, de caer a lo mejor de estúpido para otras personas. Tantas cosas. Pero mucha gente, muchos de nuestros emprendedores, están a lo mejor en la barrera, en la línea de mi trofe, donde dice, guau, ¿será que me lanzo? No me lanzo. Siendo esa tu mayor fortaleza, ¿tú podrías compartir un tip específico, práctico, que gente de éxito pudiese aplicar hoy acerca de eso, de cómo tomar los riesgos, cómo lo haces, cómo podemos hacerlo? Mira, lo primero, asumir riesgos es importante porque es lo único que te sacará de tu zona de confort. Y la razón principal por la que la gente no se atreve es porque le da miedo del que dirán, sus familias, amigos, colegas. Y yo lo que le digo a la gente es lo mismo que decía Sid Siglar. Para prosperar no necesitamos la aprobación de los demás. Yo nací en una familia pobre y para mí era muy claro que si yo me arriesgaba y me quebraba, seguiría siendo pobre. Entonces, en realidad no había nada que arriesgar. Pero si me salía bien, cambiaría la trayectoria de mi vida. El 99% de la gente viene de estratos bajos. El 99% del planeta. Desafortunadamente no se arriesgan cuando no hay nada que perder, pero sí muchísimo por ganar. Yo creo que esa es la visión que todos deberíamos cultivar. ¿Dónde quieres estar dentro de 40 años? Si ese lugar no te gusta, algo tendrás que cambiar dentro de tus acciones, hábitos o mentalidad. Algo. Eso sería lo que yo comentaría. Ahora, Ángelo, esto del emprendimiento puede para algunos parecer una moda, pero la verdad es un estilo de vida, es una decisión, es como decir otra carrera más. Un momento eureka que hayas tenido en todo este transcurrir. Un momento eureka, sé que has tenido muchos, pero uno que recuerdes en particular, que viste la línea así de los ingredientes perfectos, y dijiste, wow, por aquí es que me voy a ir. Pero cuéntanos qué pasó, dónde estabas, estabas tomando un aguardientico, un tintico. Cuéntame, hermano. No, yo he tenido dos porque tengo dos facetas, la de emprendedor, que es la más reciente, y la de inversionista, que es la que tengo desde más joven. El primer momento eureka, por llamarlo de alguna forma, es cuando yo descubrí el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ese libro me abrió la mente a muchos otros libros. Entonces yo comencé con este, y me comencé a devorar todos los que me encontraba acerca del tema. Robert Kiyosaki tiene que ver con las finanzas personales, con la educación financiera, pero enfocada a las finanzas personales. Pero de tanto leer libros, después de que este señor me envenenó el cerebro, de tanto leer, llegué a un libro que tenía que ver con las inversiones. Y cuando yo leí ese libro, yo dije, esto es, esto es lo mío, esto es, esto es lo que yo quiero hacer. Eso es, para mí eso es volver a nacer, porque no, no, yo no lo había descubierto. Yo tenía 22 años en aquel momento, ahora tengo 42, y fue un momento eureka, descubrí para qué vine a este mundo. Porque descubrí que era algo que me apasionaba, y a partir de allí ocurrieron muchísimas cosas. El segundo momento eureka, fue ya en la faceta de emprendedor, cuando desarrollé Experion. Yo comencé a publicar contenido en redes sociales, y yo ya vivía aquí en España, y me llamó alguien desde Buenos Aires, en la Argentina. Y me dijo, Ángelo, es que me gusta mucho lo que tú explicas, cómo lo explicas, eres la primera persona a la que le entiendo estos temas, pero tú no vendes nada. Entonces yo le dije, ¿y tú qué necesitas? Yo necesito esto, 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 y esto, y esto. Pero tú no lo vendes, entonces, ¿cómo hacemos? Yo le dije, llámame en una hora y te digo algo. Y en una hora le tenía producto, le tenía sitio de internet para comprarlo, y le tenía precio. Y allí nació Experion, de la nada. No fue idea mía, fue idea de esa persona que me pidió algo que yo no tenía. Una vez más. Wow, mi gente de éxito. Una vez más, aquí con un ejemplo real. Escucha a tu audiencia, escucha a la persona que te sigue. Entiende cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, qué necesita y cómo lo puedes ayudar si quieres empezar a monetizar lo que sea que estés haciendo, tu plataforma, ya sea como marca personal, el servicio en el área de tu expertise, como quieras. Pero escúchalo, ellos son los que te van a decir exactamente cómo es que vas a monetizar tu negocio de ahora en adelante. Oye, qué bien eso, Ángelo. Ahora, el momento más difícil hasta ahora, el reto más grande, más doloroso, la caída, el tropiezo, el fracaso. Llámalo como tú quieras, pero cuéntanos esa historia, qué pasó y cómo lo superaste. Yo comencé en bolsa a los 24 años y comencé desde abajo. Y a los dos años yo era gestor de dos fondos de inversión que allí administrábamos más o menos 200 millones de dólares. Yo era gestor del fondo, el gerente era mi jefe, pero yo tenía salario fijo. Yo veía a los colegas de la oficina que eran corredores de bolsa, ellos ganaban por comisión y ellos ganaban 10, 15, 40 veces más dinero que yo, a pesar de que yo sentía que sabía más que ellos. Entonces yo empecé a buscar un trabajo en otra firma, porque en la firma donde estaba no había la posibilidad, como corredor de bolsa en otra firma. Esa oportunidad ocurrió y yo renuncié a la firma en la que estaba, me fui para Cartagena de Indias, en Colombia de vacaciones, era Semana Santa, y comenzaba a trabajar en esta nueva firma como agente bursátil, como trader de posición propia, el 3 de abril del año 2006. Y ocurrió una de las mayores catástrofes bursátiles en Colombia, porque fue una crisis muy local. Yo estaba manejando el capital de la firma, era mi primer día, y el primer día perdí 80 mil dólares, el segundo día 70 mil dólares, el cuarto día 40 mil, al siguiente día 40 mil, y estaba acabado, estaba quebrado, estaba en la inmunda, estaba arruinado, y el tema es que, si a mí me echaban, si a mí me despedían en ese momento, nunca volvería a trabajar en bolsa, porque el negocio bursátil es muy pequeño, y cuando te ocurre algo así, todos lo saben, y la gente va a decir, no, pues este fue el que acabó con medio millón de dólares en una semana. Entonces, bueno, fue una época muy difícil, ahora me río, pero era de irse al baño a llorar, era de no tener ni para comer, afortunadamente mi jefe, de la época me mantuvo, yo no sé el que vio, pero me dijo, Ángelo, tranquilo, vamos para adelante, vamos con todo, eso se superó, la pérdida se recuperó con los años, todo marchó con los años muy bien, pero eso sí que me marcó, porque yo hasta ese momento, yo perdí medio, casi medio millón de dólares en una semana, y yo lo que digo ahora es, eso fue lo que me permitió a mí, aprender a manejar grandes números, solamente podemos llegar a ser ricos, cuando aprendemos a gestionar, a manejar, a administrar grandes números, yo lo aprendí de la peor manera posible, pero después con negocios que ocurrieron con los años, esos negocios eran de grandes números, y yo no los hubiera podido saber gestionar, si no me hubiera ocurrido algo que en apariencia era trágico, los regalos vienen disfrazados de tragedia muchas veces. Esa dirías tú es la mayor lección de ese evento. Y la mayor lección fue haber aprendido a gestionar, lógicamente como es una lección aprendida dentro del mundo del trading, y de las inversiones, de manera específica aprendí cosas de trading, y de inversión, fallos que me permitieron que después uno los volviera a cometer, pero en términos generales, quebrarme es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es lo mejor, es lo mejor. Si alguien no se ha quebrado, es porque no ha comenzado. Yo tengo la fortuna de trabajar con gente rica desde hace más de 20 años, todos sin excepción se han quebrado, y quebrarse es importante porque es lo que te pule el carácter. A medida que tú vas yendo hacia arriba, no es que los problemas desaparezcan, los problemas se vuelven más grandes, y la única forma de solucionar problemas cada vez más grandes, es teniendo un carácter fuerte, teniendo un pulso firme, y para mal o para bien, quebrarse hace parte de ese proceso, de fortalecer el carácter. ¡Qué bien! Ahora, visitemos los laureles, Angelo. El momento más sabroso, la alegría más grande, el mayor triunfo, esa emoción, ¡guau! Me está pasando esto. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué estabas tan contento? Uy, la emoción, bueno, que tiene que ver con el tema financiero. ¡Claro! Cuando salí de deudas, a mí nunca se me olvidará aquel día que colgué el teléfono porque había terminado de hablar con el último abogado de cobro prejurídico para cancelar la última deuda. Yo venía de años muy duros, en medio Colombia me perseguía para asesinarme, para cobrarme las deudas, y el día de pagar todas mis deudas, para mí ese fue el día definitivo en el cual comenzó mi despegue económico. Tan fue efervescente ese momento que cuando yo colgué, yo salté y yo trabajaba en una mesa de dinero, como en las películas, que tú tienes pantallas y al lado tienes un compañero con pantallas, enfrente. Correcto. Entonces no son oficinas divididas, sino que estamos todos frente a todos. Entonces cuando yo... ¡Aaah! ¡Qué emocionante! ¿Qué te pasó? No, nada, no ha pasado nada. Pero es un momento culminante, definitivo. Sabroso, sabroso. Es como quitarse un peso gigantesco de encima, ¿verdad? Muerto de encima. Ahora, allá en Colombia preparan unas empanadas que a mí me encantan. Son pequeñitas, son fritas, son muy sabrosas y uno le pone algo que le llaman ají y en todas partes le dicen picante. ¿A ti te gusta el picante? Uf, lo mejor. ¿Verdad? ¿A qué le pones picante, Ángelo? No tanto como a los mexicanos, pero... Bueno, prepara el ají o el picante de tu preferencia, hermano, porque viene la ronda picosa. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero, Ángelo, sabemos que eso no funciona. Ya conocemos tu mayor fortaleza. ¿Tú podrías identificar con objetividad cuál es tu mayor debilidad o tu punto débil como emprendedor? Delegar. Delegar. Me ha costado muchísimo. Sí, sí. Delegar me ha costado muchísimo. ¿Un emprendedor o una persona de negocios que sigas, que admires y por qué? Bill Gates, lo admiro, creo que es genial, incluso superior a Steve Jobs, sino que Steve era más marqueteñano. Es como el que todo el mundo escucha, pero Gates es como el que hace. Me encanta Bill Gates. ¿Una aplicación o alguna herramienta que uses para hacer tu trading o para aprender de esto del trading o alguna herramienta que gente de éxito pudiese usar y decir, wow, escuché a Ángelo Rico, le ha ido muy bien, prácticamente se hizo rico en esto, quiero hacerme rico también. Cuéntame. Herramientas analíticas, por ejemplo, o como sitios de internet, como Sikin Alpha o como la misma plataforma de Satso Bank que es la que yo utilizo o Finbis que es también para análisis de valores, pero las herramientas simplemente son accesorias, realmente todo lo que tú vayas a lograr dependerá de lo que tú seas capaz de construir en tu cabeza. Las herramientas sencillamente te harán o más rápido el trabajo o te lo facilitarán, pero al final todo saldrá de aquí. Tu siguiente gran paso, Ángelo, eso que te quite el sueño hoy. Delegar absolutamente todo, automatización absoluta de procesos. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor. El mejor consejo como emprendedor es no inviertas todo tu dinero en tu emprendimiento, sácalo. Tu hábito de oro, ¿cuál es? Nunca dejar las cosas a medias, porque después cuando las retomas has perdido tracción o has perdido el hilo de lo que estabas haciendo o es que te toca comenzar desde cero. Es una pérdida grandísima de productividad y energía. Si comienzo algo, yo ya me voy a muerte, yo ya no paro. Mi gente de éxito termina lo que comienzas para que no pierdas la fuerza, no pierdas la atracción, no pierdas el momento. Buenísimo. Ángelo, un libro que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito. Principios de Rey Dalio y bueno, serían dos. Es Principios de Rey Dalio, La Bola de Nieve que comenta la biografía de Warren Buffett. Guau, mi gente de éxito, ahí te dejo esos dos libros que recomendó. Son así, pero... Son así, de gruesos, pero tienen todo un gran contenido. Ángelo, ¿tú escuchas libros también? Todo el tiempo, todos los trayectos que hago en auto, nunca pongo música, siempre audio libros, siempre. O seminarios o no sé, siempre. Never ending learning, como dicen. Un aprendizaje constantemente, sin final. Ahora, Ángelo, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, esta es tu blueprint. Aquí está lo que siempre la gente le pregunta a las personas que tienen éxito. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cómo lo puedo hacer yo nuevamente? Aquí está. Somos el producto de lo que hemos vivido hasta ahora, de todo lo que hemos hecho. Te pregunto, si se va todo, Ángelo, pero te quedan tus referencias, tu experiencia y el conocimiento que tienes hoy, ¿podrías enumerar los pasos prácticos, claros y específicos que harías en los próximos 30 días si Ángelo Rico empieza desde cero hoy? en los próximos 30 días invertir, pero claro, es que no tengo dinero. Entonces, lo que haría en los próximos 30 días es trabajar y con el producto de mi trabajo inmediatamente volver a comenzar mi plan de ahorro e invertir. Siempre tenemos que tener en cuenta que todo es factor tiempo, no es factor azar. Entonces, si yo quiebro ahora y tengo el conocimiento, para mí, lo más importante es trabajar porque eso es una fuente de ingresos para ahorrar. Eso es lo que me da mi sentido y ese ahorro invertirlo inmediatamente. Es que eso es lo que en mi caso lo mueve absolutamente todo. Entonces, yo lo primero que haría es buscar trabajo. Hace poco en los Estados Unidos me presentaron a alguien que ella me quería preguntar. Yo quería un canal de YouTube porque quería ganar dinero. La habían acabado de despedir y yo le dije, mira, es que YouTube se demora. Tú lo que tienes que hacer es buscar trabajo porque no es una fórmula milagrosa. Es decir, Experion, de hecho, empezó a facturar a los dos años. Entonces, mientras eso, tienes que pagar facturas y vivir. Tienes que buscar trabajo. Eso es lo primero y de allí en adelante, en mi caso, comenzar a invertir y otra vez comenzar a emprender en un entorno digital que es gratis. Utilizar estas herramientas digitales es gratis. Dejé en este momento esta pregunta para el final. Háblanos un poquito de tu modelo de negocios, en qué consiste, cómo generas ingresos hoy y cómo otras personas podrían entrar en ese mundo allí contigo, aprender de ti. Pero, ¿cómo funciona? Show me the money. Bueno, el negocio como tal, lo que hace Experion es educación financiera. Entonces, claro, la gente lo que hace es comprar los productos o servicios que son de su preferencia, que tienen que ver con lo que ellos necesitan aprender o con lo que ellos creen que necesitan aprender. Lógicamente, eso genera una facturación. Aquí la clave es que como emprendedores siempre tenemos que encontrar la fórmula creativa para encontrar cómo escalar el negocio. Es decir, no quedarnos con los cuatro gaticos que atendemos siempre, sino cómo yo puedo llegar a un millón de personas, a un millón de clientes, por eso el internet es tan potente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo facturo con Experion y todo eso lo invierto en bolsa. Entonces, yo en Experion yo no reinvierto nada, reinvierto lo necesario, pero yo todo lo que facturo por Experion lo reinvierto en bolsa, lo invierto en acciones que generan dividendo, dividendo creciente, una estrategia dividendo growth, y así por los siglos de los siglos, amén. Entonces, lo que creas, que es lo que me pareció tan interesante del libro La bola de nieve, es que tú creas una bola de nieve, tienes un negocio online que factura, eso lo metes en la construcción de activos que generan ingresos pasivos, ya tienes los ingresos pasivos de los activos que acabas de comprar más el activo digital que te genera, ya son dos y el siguiente mes lo mismo y el siguiente mes lo mismo y tienes una bola de nieve y no te das cuenta cuando ocurre eso, es una bola de nieve. La clave es que aprendas a monetizar tu talento, que te pongas en piloto automático, que descubras la fórmula creativa para escalar y desde mi punto de vista que no reinviertas todo en el negocio, sino que inviertas por fuera para ponerle más paticas a la mesa de la libertad financiera. Ahí está mi gente, bueno, pura proteína mental de Ángelo Rico. Ángelo, podría estar acá todo el día hablando contigo de esto porque me gusta, me gusta la bolsa, me gusta la inversión, me gusta el emprendimiento, la historia esta, la inspiración que causas con tu historia y estoy seguro también que gente de éxito va a querer continuar y saber más de ti, continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con Ángelo Rico? Luego una frase de éxito y nos despedimos, hermano. Vale, a mí me pueden contactar fácilmente a través del canal de YouTube Experium Markets o el canal de YouTube Invertir Aprendiendo, ahí publicamos muchísimo contenido y mira, yo lo que dije al principio, para prosperar tú no necesitas la aprobación de los demás, ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de tus amigos, ni de tus colegas, todo el mundo quiere ganarse un salario, todo el mundo quiere hacer lo que todo el mundo hace, si tú quieres otra cosa para ti, pues tendrás que hacerlo por tu cuenta y no esperar palmaditas en la espalda ni aplausos ni que nadie te apapuche, es decir, tienes que ser fuerte y ya está. Ahí está, wow. Ángelo, quiero darte las gracias formalmente, hermano, por estar acá, por compartir tu tiempo, tu historia, tus partes vulnerables en la carrera del emprendimiento, hermano, que no sea la última, será hasta la próxima. Yo quedo a tus órdenes, Alex, me ha parecido fantástico, genial la labor, muchas gracias a tu audiencia y quedo a tus órdenes para lo que necesites, muchísimas gracias. Gracias, gracias mil, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy, visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que hablamos con Ángelo Rico, recuerda que una vez que estás en recetadeléxito.com, arriba en la barra de búsqueda escribe Ángelo con Y, o sea, A-N-Y-E-L-O Rico y tendrás cómo contactarlo, su página web, cómo empezar los entrenamientos con él, las notas de este episodio completas van a estar allí, obviamente herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más.